Y usted espera todo este rato aquí para usted esperar una bola Y no te pasa un burro ni un caballo Ay Dios mío, señor Ay, allá vienen los motores Ay, gran puta, ay de Dios Dígame, ¿para dónde usted va? Yo voy para la ciudad, compro un burro Pues camine, yo le puedo dar una bola Ya que usted tiene tanto tiempo ahí esperando Ay, Jesús ¿Y a dónde usted me la montáis? Bueno, yo le voy a hablar de verdad Si usted no se monta ahí arriba la barrica Porque aquí no hay espacio para yo montarla a usted Porque yo le voy a hacer un favor de Acompañenme, que le puse ahí de Dios Y no pasa ni un burro usted Pero no te preocupes que yo compro un burro vecino hoy Yo sé cómo me monta aquí Ay, bien de la Itagracia vecino ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Ay, apertantito! ¡Vamos! ¡Gracias!